Cominantes de la noche, adiciendo doblan, sus miradas vacías, dejan disolación. Un eco en vida, hoy aquí, invadiendo nuestro sueño, su piedad, arrojando su suceso y dolor, manejando vuestras amanecer. Cominantes de la noche, adiciendo doblan, sus miradas vacías, dejan desolación. Un miseria muerte y dolor, consumidos por el pago, despertar, pasechados por el pago, deshidratar, destrozando sus sueños sin piedad. Unos muertos, huye ya, no inventes su mata. Un catapa, te consume, te mata, dejan desolación. Unos muertos, huye ya, no inventes su mata. 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 Evadiendo hasta hasta sin piedad Abastando sus prisionias, mi dolor Van dejando puertas a amanecer Ojos muertos, caminantes de talas Ojos muertos, ya no sufras, vives ya Tus muros, puertas, tus muros, puertas Lo que pensé, fue que ya Lo que pensé, fue que ya